Maldad, te sobra la maldad Si te llaman no estás, tú no eras de hablar De no saber de na' Y ahora no es para espiar, yo no sé de qué va Y ahora te gusta parar solo De grupo en grupo que tuviste, te fuiste por bobo Tú asúmelo, que te saltaste el protocolo Las balas son palabras apuntando en el perolo Pero lo que tú hiciste tiene un precio Es hablar de más condena que solo pagar los necios A mis ratones no se les gana con queso Y en esto de la honra, papi, tú no tienes peso Y es que tú eres diferente, los míos te dieron No vienes de frente, siempre con tu lío Liando a la gente, tirando más mierda Nada interesante No me ven a dar charla Que eso a mí no me mola Y así que loco no venga a liarla Porque liarla me toca la bola Me toca la bola Y si yo te veo Mejor que tú ni me mires Y el barrio que se respeta Por eso aquí no te quiere Maldad Te sobra la maldad Si te llamas no está Tú no eras de hablar De no saber de na' Y ahora no es para espiar Maldad Te sobra la maldad Y si te llamas no está Tú no eras de hablar De no saber de na' Y ahora no es para espiar Yo no sé de qué va Te sobra la maldad Si te llamas no está Tú no eras de hablar De no saber de na' Yeah, 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 yeah Porque era así que cambiaste Tú juegas siempre al despiste Y el tiempo a ti te la jugó No sé lo que te convertiste Y llega y sigue Mirando raro al que te mire La calle no es lo que tú vives Y el barrio uno no lo olvide Flore pa' tu hermano Los que estuvieron mano a mano Los que se quedaron Cuando cosas fallaron Aunque estarán cuando la suerte Se me ponga de mi lado Y es que el camino es duro Pa' yo hay que ser constante No veas solo lo oscuro Aunque el demonio tiente Yo voy sobre seguro Tengo lo que no tiene Que antes que a dónde va Y humilde mira de dónde viene Maldad Te sobra la maldad Si te llaman no está Tú no eras de hablar De no saber de na' Y ahora no para de via' Y ahora no para de via' Gracias por ver el video.